¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No lo encuentro! ¡Debe estar por aquí! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No lo encuentro! ¡Ay! ¡Mía! ¿Qué buscas? ¿Qué estás haciendo? ¡Me están cayendo todas las cosas! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Maya! Estoy buscando mi slime, pero no lo encuentro. No sé dónde está. ¿Dónde lo habré dejado? Quiero jugar con él. ¡Mía! Yo no sé dónde está. Hay que preguntarle a mamá. Hace unos días estuvimos jugando con él. ¡Ay! Estoy muy triste. Quiero jugar con él. Ahora no sé a qué jugar. Niñas, ¿qué es todo este desorden? ¿Y por qué tanto ruido? ¿Qué pasa? ¡Mamá! Es que Mía está buscando su slime y no lo encuentra. Ella hizo todo este desorden. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que no lo encuentro! ¡Ay! A ver, mis amores, pues ¿dónde lo dejaste la última vez, Mía? Vamos a buscarlo. ¡No! Ya lo busqué por todos lados. ¿Podemos ir a comprar uno nuevo? No, mi amor. No podemos ir a comprar uno nuevo porque a esta hora ya están cerradas las tiendas. Si acaso podríamos ir mañana. ¡No! Mañana no. Yo quiero jugar ahorita. ¿Qué hacemos, Mami? No, mi amor. Pues a esta hora ya no podemos ir. Si quieres puedes jugar a otra cosa. ¡No, Mami! Ya sé. ¿Lo puedes pedir en línea? No, mi vida. Ahorita a esta hora, si lo pido en línea, de todos modos va a llegar mañana. ¿A qué otra cosa podríamos jugar? ¡Sí! ¡Mía! Vamos a jugar a otra cosa. ¡No! Yo lo quiero. Quiero mi slime. Bueno, tengo una gran idea. ¿Qué les parece si hacemos un slime en casa? ¿De veras, Mami? ¿Tú sabes cómo hacer un slime? Sí, yo puedo ayudarles a hacer un slime y lo podemos hacer ahorita juntas. ¡Sí! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Eso suena padrísimo! ¡Sí, Mami! ¡Vamos a hacerlo! A ver, vénganse. Vamos por los ingredientes y vamos a prepararnos para hacer un slime. ¡Listo, mis niñas! Vamos a hacer nuestro slime. Para eso necesitamos, primero, un recipiente de preferencia circular para que podamos hacer nuestra mezcla más fácilmente. Además, necesitamos una cucharita de plástico para poderlo mezclar. Y los ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestro slime son un detergente para lavar trastes líquido y maicena, que es fécula de maíz. Lo primero es echar un poco de detergente. Vamos a echar una cucharadita de detergente. Después, vamos a echarle un poco de maicena. Y vamos a empezar a mezclar. Aquí es muy importante que se mezclen muy bien los dos ingredientes. Miren cómo empieza a cambiar la consistencia de la mezcla. Vamos a necesitar un poquito más de maicena. Y vamos a echarle un poco más de maicena. Y vamos a echarle un poco más y miren mis niñas ahí ya empieza a cambiar la consistencia de nuestra mezcla se hace mucho más chiclosa y entonces ahora sí vamos a agarrarla con la mano la movemos hacemos una bolita y si ustedes ven que todavía se pega entonces le echamos un poquito más de maicena y si ven que no estira entonces le echamos un poquito más de jabón y listo mis niñas con esto quedó nuestro es line muchas gracias ves mía te dije ya no tuvimos que esperar a mañana ya tenemos un padrísimo es la hecho en casa qué bonito te quedó padrísimo yo también quiero uno a ver este es para las dos pero si no ahorita hacemos todo el es line que quieran ay está padrísimo nuestro es line vamos a jugar maya sí préstamelo yo también quiero jugar con el es line si mis amores jueguen las dos para eso hicimos suficientes line y vamos a jugar un ratito con él hasta la vista y